¡Suscríbete al canal! ¡Salvaje! Hoy nadie le impide hacerlo, no sé lo que esperes, capémonos ¡Salvaje! Hoy nadie le impide hacerlo, si es lo que tú quieres, vámonos ¡Salvaje! Hoy nadie le impide hacerlo, no sé lo que esperes, capémonos No sé qué esperas, estoy impaciente de veras Quiero hacerte mía toda la noche entera Pa' que sienta la conexión, la vibración, la sensación Y recorra por tu porro toda esa excitación Porque te gusta, te gusta mami cuando te topo Cree que te de por adelante y después te de por lo que Cuando hago eso, tú te pones creativa Pareciera que tuviera poseída No te sientas prohibida cuando se trata del sex, vamos a matarlo otra vez ¿Y qué lo dirían? Que tuviera así con usted, que rico se siente y me complace No te sientas prohibida cuando se trata del sex, vamos a matarlo otra vez ¿Qué lo dirían? Que tuviera así con usted, que rico se siente y me complace Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Si es lo que tú quieres, vámonos Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo No sé lo que esperes, capémonos Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Fue demasiado sorprendente que hacerte que el amor como un demente Sí, sí, que nos gustó, fue evidente Porque tú sabes que bella no lo puedes regar Te transporté a un lugar donde no habías podido llegar Magnífico, riquísimo Donde se vio muy claro y específico Que te gusta la maldad y que también te dentra Si me gusta a mí que te muevas como una diablo Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Si es lo que tú quieres, vámonos Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo No sé lo que esperes, capémonos Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Si es lo que tú quieres, vámonos Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo No sé lo que esperes, capémonos ¿Quién iba a imaginar que con esa carita De niña buena tú te iba a expresar De esa manera tan complaciente Causando un shock que me logro impresionar Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Jibidi, bapa, JNLB Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Arroba, Kairomusic Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Ripe, el aeronáutico Salvaje, hoy nadie le impide hacerlo Negrao, PZNA, TNT, en conexión con Timbaland Puerto Rico, Venezuela Esta es la de ustedes Ivy Cotterie y Music Records Jibidi, bapa, jibidi, bapa Jibidi, bapa, jibidi, bapa, jibidi, bapa Gracias.